Antes de nada comentaros que va a haber un sorteo en el canal celebrando el alcance de los 200 suscriptores el cual va a consistir en un pack de 5 moscas, 3 secas y 2 perdigones como veréis aquí en pantalla y el ganador será elegido totalmente al azar mediante una página web. Los requisitos para participar en dicho sorteo son muy sencillos. Deberéis estar suscritos al canal, dar like a este vídeo y dejar un comentario. Además por cada 3 suscriptores nuevos desde la fecha de la publicación de este vídeo 8 de mayo hasta el 15 de mayo es decir una semana se añadirá una mosca que podrá elegir el ganador personalmente al sorteo es decir si el número de suscriptores desde el 8 de mayo aumenta en 3 se añadirá una mosca si aumentan 6 se añadirán 2 moscas y así sucesivamente. Muy buenas y bienvenidos una vez más a un nuevo montaje. En esta ocasión vamos a montar un perdigón cobreado, una bola de 3,3 y un anzuelo del 14. Para los perdigones utilizad anzuelos del 12 al 16 como muy grande y como muy pequeño. Empezamos colocando una seda de montaje, da igual el color que sea. La primera que tenga es a mano, ya que esta va a ser la que va a sujetar el pelo, pelo de gallo pardo. En este caso en concreto a mí no me gusta cargar mucho el perdigón. Con 4 o 5 fibras no será más que suficiente. Ya seguidamente lo que vamos a hacer va a ser fijar con estas tiras que ya os he hablado de ellas en el canal, en este caso es naranja, y quitaremos nuestra fibra. Y con esta seda ya acabaríamos. Sería el turno de nuestro hilo de montaje de plástico color negro. Si queréis saber cuáles y las especificaciones en algún vídeo lo tendréis y si no, pues preguntádmelo en los comentarios. Y vamos dando una forma uniforme a nuestro perdigón. Este perdigón es muy muy eficaz desde mi punto de vista. Además, yo lo utilizo muchísimo en días que las truchas no están por la labor, no quieren comer o comen mal. Este perdigón es raro que alguna trucha no consiga levantar. Vale. Una vez que nuestra cabeza se está ajustando ya, la colocamos bien y la terminamos de fijar. Ahora, damos ese par de vueltas más que necesita nuestro perdigón para obtener una forma cónica. Y como la fibra es muy delgadita, pues simplemente con un par de vueltas quedamos en los dedos. Ya podríamos empezar a enrollarla. Y si no, con unas pinzas de jaclo, damos un par de vueltas y tampoco tendría problema ningún problema. Y damos unas pocas vueltas pegado a la cabeza para esconder este hilo naranja. Y ahora, lo bueno que tiene este perdigón, lo que vamos a hacer ahora va a ser echar una gota de barniz. Y vamos a secar. Esto lo hacemos porque no queremos hacer aglomeraciones de hilos aquí. Y así nos permite prescindir del nudo. Y como iba a decir antes, lo bueno de este perdigón es esta bufanda naranja, que en este caso se la voy a poner con esta seda, que le vamos a proporcionar. Y se la vamos a enrollar con mucho cuidado aquí. De esta forma. No necesitamos más cantidad que esto. Cortamos con un cúter para no dejar, como he dicho, ninguna fibra. Y lo vamos a fijar con nuestra resina. Que colocaremos rápidamente en el perdigón. Y la parte de arriba la secaremos inmediatamente para que nuestra seda naranja no se moje con nuestro barniz y nos quede un color que no deseamos. Y fijaros que esta mosca no tiene ningún nudo, por lo cual no tiene ningún bulto extraño en su cuerpo. Es una forma totalmente cónica, que ya con el barniz se la damos de por sí. Sus tonos son totalmente naranjas. La bufanda, la veta que llevan con el hilo de plástico naranja. Y la cabeza del perdigón, propiamente. Es de color cobre. Es del mismo tono. Así que si os ha gustado el vídeo, agradecería un montón que lo votarais, que os suscribieseis al canal si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.